La salud de Clarimonda no era tan buena desde hace algún tiempo. Su tese iba pagando día a día. Los médicos que mandaron llamar no entendieron nada y no supieron qué hacer. Prescribieron algún medicamento sin importancia y no volvieron, pero ella palidecía visiblemente y cada vez estaba más fría. Parecía tan blanca y muerta como aquella noche en el castillo desconocido. Me desesperaba ver cómo se marchitaba lentamente. Ella, conmovida por mi dolor, me sonreía dulcemente con la fatal sonrisa de los que saben que van a morir. Una mañana me encontraba desayunando en una mesita junto a su lecho para no separarme de ella ni un minuto y partiendo una fruta me hice casualmente un corte bastante profundo en un dedo. La sangre, color púrpura, corrió enseguida y unas gotas salpicaron a Clarimonda. Sus ojos se iluminaron, su rostro adquirió una expresión de alegría feroz y salvaje que no le conocía. Saltó de la cama con una agilidad de mono o de gato y se abalanzó sobre mi herida que empezó a chupar con una voluptuosidad indescriptible. Tragaba la sangre a pequeños sorbitos lentamente con afectación como un gourmet que saborea un vino de jerezo de Siracusa. Entornaba los ojos y sus perros pupilas no eran redondas sino que se habían alargado. Por momentos se detenía para besar mi mano y luego volví a apretar sus labios contra los labios de la herida para sacar todavía más gotas rojas. Cuando vio que no salía más sangre se incorporó con los ojos húmedos y brillantes, rosa como una aurora de mayo, satisfecha, su mano estaba tibia y húmeda, estaba más hermosa que nunca y completamente restablecida. No moriré, no moriré, decía loca de alegría colgándose de mi cuello. Podría amarte aún más tiempo. Mi vida está en la tuya y todo mi ser proviene de ti. Solo unas gotas de tu rica y noble sangre, más preciada y eficaz que todos los elixires del mundo, me han devuelto a la vida. Una noche vi en mi espejo, en cuya posición ella no había reparado, como clarimonda derramaba unos polvos en una copa de vino sazonado que acostumbraba a preparar después de la cena. Tomé la copa y fingí llevármela a los labios, dejándola luego sobre un mueble como para apurarla más tarde a placer y, aprovechando un instante en que estaba vuelto de espaldas, vací eso contenido bajo la mesa. Luego me retiré a mi habitación y me acosté decidido a no dormirme y ver en que acababa todo esto. No esperé mucho tiempo, clarimonda entró en camisón y una vez que se hubo despojado de sus velos se recostó junto a mí. Cuando estuvo segura de que dormía, tomó mi brazo desnudo y sacó de entre su pelo un alfiler de oro murmurando, una gota, solo una gotita roja, un rubí en la punta de mi aguja. Gracias. 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 Gracias.